Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir Que sientes como siento, la almohada no suele mentir Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé, vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón, aún se oyen gritos de amor En la luna, gritan las olas tu voz y mi voz Liendo peredón, cosa que nunca pudimos hacer Cosa que nunca pudimos hacer Peor Sí, sí, sí la tiré ¿Y Santiago? Santiago sacó unos botes a la calle Con permiso Claro que se dio cuenta No vio nada, tranquila, no vio nada ¿Están seguros de que no hay problema? Ninguno La llevamos nosotros tranquilo, de verdad, no te preocupes La dejamos sana y salva, ¿verdad? Sí, claro Ok, bueno, pues, gracias De nada ¿Todo bien? Sí, sí Florencia, mira, yo sé que te quedaste muy tarde Pero puedes descansar Si quieres, tómate las horas extras de hoy Para que descanses mañana No, Santi, es que yo mañana tengo que ir a lo de los banquetes Porque, entonces, ¿quién va a cuidar a Benjamín? No, 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 está bien Yo no tengo ningún problema con venir temprano Yo lo puedo cuidar O sea, claro ¿Por qué no me lo pasan a dejar a la casa? Yo me quedo a cuidar al bebé Lo hice súper bien hoy Sí o no, lo hice increíble Sí, bueno Sí Bueno, si no hay problema Ay, no No hay problema Muchas, muchas gracias No, gracias Bueno, nosotros nos vamos Sí, seguros Seguros, no hay problema No Qué bueno Con permiso, que descansen Gracias Hasta luego ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dije algo mal? ¿Qué pasó? No, pues más bien ¿A ti qué te pasa? Pues a mí Sí, porque ahora No, pues es que ahora parece que Te preocupa más Florencia que yo Ay, mi amor Necesita descansar Trabajó horas extras Además Claro que trabajó horas extras Porque tú le dijiste Que se quedara a cenar con nosotros Santiago ¿Por qué no? ¿Por qué no? Además ella hizo las flautas ¿Cuál es el problema? Pobrecita ¿Cómo que? ¿Estás emocionada? No, no estoy celosa ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás celosa? Me encanta Me encanta este amor Estás preciosa La regué Bueno, creo ¿Por qué? Es que fíjate que le hice Un comentario a Caro De Florencia Santiago Y yo metí El bichito De los celos En esa relación ¿Puiste tú La que pusiste celosa A Carolina? ¿Te diste cuenta? Mira Raquel Esa muchacha Necesita el trabajo Yo lo sé Y seguramente Con lo que dijiste La van a correr No, digas eso No Ay, no me vas a sentir peor Yo creo que tienes Que tener mucho más cuidado Con lo que dices Ok, sí, sí Lo voy a hacer Tranquilo Por favor ¿Por qué te pones así? Porque me preocupa Esa muchacha Que se quede sin trabajo No puedes dejar así A la gente Oye Por un comentario Perdóname Mañana hablo con Carolina No está tan grave El asunto Lo hice ¿A dónde vas? Me tengo que concentrar En esto estoy trabajando Y contigo no puedo concentrar Hola, hola Jovita, ¿cómo estás? No, no puede ser Que ya hay Oh, mi bebé Hola ¿Cómo estás? Muchas gracias por cuidarlo, Raquel No, de nada Gracias a ti Yo en cuanto me desocupe Vengo para acá No, no te preocupes Oye Te quiero ofrecer una disculpa Por mi comentario Lo de Florencia ¿Me entiendes? No fue mi intención Fue una tontería De verdad, discúlpame No sé por qué hice No, no, no No te preocupes Al contrario Funcionó muy bien Con Santiago anoche Una pizquita de pimienta No me digas Sí, sí, sí Tremenda Bueno, ya Me voy Te dejo la maleta Acá Perfecto Bueno ¿Eres? Tremenda Oye, cualquier cosa Por favor Cualquier cosa Yo te llamo No te preocupes Pero todo va a estar bien Todo va a estar bien ¿Qué pasa? Si quieres yo te llevo No, gracias Que te lleve ¿Qué tiene? Sí, voy para allá De hecho ya terminé aquí Ándale, que te lleve Cuídate, ¿eh? Tremenda Bueno Luego te marco, ¿sí? Sí, te amo Bye Adiós Adiós Te debes una ¡Vamos, mira! ¡Mía! Pues muchas gracias Por traerme ¿No hay nadie? Pues parece que no Es que se me hizo temprano Los empleados Generalmente llegan Una hora después ¿Me quieres decir algo? ¿Me quieres decir algo? Estás callado En el camino casi no dijiste nada ¿Qué es eso que hablaste con Raquel? Anoche Me acosté con Santiago Y al parecer fue algo muy especial ¿No? Fue algo diferente ¿Por qué? ¿Por esa chica? ¿Por Florencia? Yo no creo que tu marido se atreve a engañarte ¿Por qué? Porque él sí es honesto Porque él sí es fiel No como yo ¿No? Déjame que te diga, Damián Que yo también lo era Hasta que te conocí Bueno, ¿y por qué no aclaras tus sentimientos? ¿Amas o no amas a Santiago? Bueno, él es el papá de mis hijos Por él yo tengo a mis hijos Y contigo Contigo no tengo paz Bueno, ¿y si me separo de Raquel? Otra vez No, Damián, no empieces con eso Por favor Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? No, tú sabes ¿Cuál es? Tú sabes muy bien ¿Cuál es la solución? ¿Quién es el más bonito de todos los bebés, eh? ¿Quién es la madrina más orgullosa de este angelito? Es Raquel Es Raquel Ay, sí Mira nada más qué cosita ¿Venja? Venja A ver, no, bebé No, 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 no Tranquilo 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Venga Venga Por favor Ayúdenme, por favor Me ayudan, por favor Bebé Bebé, tranquilo Ayúdenme, por favor Tranquilo, tranquilo, bebé ¿Qué pasa, mamá? No puedo respirar, ayúdame, por favor Por favor Ayúdame, por favor Ayúdame, 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 por favor Háblala, Jovita 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 No levantemos la luz Carolina, tenemos un hijo juntos Estamos hablando de ti y de mí, no de Benjamín Benjamín somos nosotros Quiero protegerte a ti, quiero proteger a nuestro hijo Tenemos pendiente lo del fideicomiso A ver, Damián Benjamín necesita una familia, no todo es dinero Y esa familia la puede tener con Santiago, por favor, entiende Es de tu casa ¿Sí? ¿Qué? No, 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 voy para allá, voy para allá ¿Qué pasó? Ay, no, que Benjamín se puso muy mal ¿Cómo que se puso mal? ¿Qué le pasó? ¿Qué quieres? Miriam quiere saber si nos vas a apoyar en el caso de Santiago Alvarado, sí o no Supongo que ya hablaste con el juez, es amigo de tu familia, ¿no? Por favor, no voy a aceptar nada que me incrimine Claro Eres demasiado listo para hacer eso Alina, yo te formé, yo te enseñé todo lo que sabes Y si algo te enseñé es que en este negocio, quien no tranza, no avanza Y también te enseñé claramente que tienes que estar siempre del lado ganador ¿Y en este caso quién es el ganador? La familia Becker Y lo sabes Así que escúchame bien Me urge una respuesta Porque mi oferta Tiene fecha de vencimiento ¿Y ahora hablaste a tu abogado para que te traiga chocolatitos y cigarritos y un celular o algo de esas cositas? Eso te va a hacer mucha falta aquí Aquí adentro eso es como dinero Con eso vas a poder pagar tu seguridad Chance y nadie te toque Eso es lo que quieres tú, ¿no? Cosas Todo en esta vida tiene un precio Y aquí adentro el precio es más alto, amigo Amigo Alvarado, ¿verdad? Sí Alvarado Mira, amigo Alvarado Aquí tu caso es muy sonado Ya me puse a averiguar Y me enteré que los que están detrás de ti Son los Becker Estás bastante informado ¿Para qué veas? ¿Sabías que tu abogada antes de tener su propio despacho Trabajaba para el licenciado Rueda? Sí El mismo licenciado Rueda que ahora es el abogado de los Becker Y no solo trabajaba para el licenciado Rueda, amigo Alvarado También era su amante ¿O es? ¿Quién sabe si sigan? Yo que tú Yo que tú sí me andaba cuidando mucho, amigo Ya no se puede confiar Mucho menos en los cuervos Porque los cuervos Prefieren la sangre que respirar ¿Estás segura que te sientas mejor? Estaba nada más cansada, pero ya estoy bien Yo no estoy enferma, te juro No, no, solo te estoy cuidando Perdón, Raquel, ¿puedo pasar? ¿Puedo hablar contigo? Sí, pasa, pasa Ay, no quisiera molestarte, pero es que hay problemas Pues de dinero, tenemos que hacer unos gastos y no hay A ver, no, yo me encargo de esto, sí Pero, pero a ver, espérenme, ¿por qué? Miriam seguramente volvió a entrar a la empresa Se adueñó de ella y me congeló las cuentas ¿Otra vez? Sí Ok, vamos a resolver Tranquila, a ver, tú te tienes que quedar aquí descansando, ¿sí? Déjame a mí, yo me encargo ¿Estás segura? Sí Lola, yo no quiero que cometas un error Si el día de mañana te arrepientes, ¿qué vas a hacer? No me voy a arrepentir porque la decisión ya está tomada Estoy muy joven, Nicolás Y ahorita tengo que hacerme cargo de Benjamín, no puedo Pero no quiero que pases por esto No quiero verte sufrir Mira, yo he escuchado que las chavas que pasan por un aborto, pues les va muy mal Se deprimen, no saben qué hacer con lo del bebé A ver, escúchame y mírame Ya tomé la decisión y aparte No quiero causar más problemas de los que ya hay Y si quiero tener un bebé es porque lo deseo ¿Cuándo lo vas a hacer? No sé, no sé, con todo lo que está pasando, Nora, no sé, cuando tenga tiempo Pues mejor que sea pronto Digo, si ya lo decidiste, pues no perda el tiempo Sí, no te preocupes Avísame cualquier cosa Voy a mi cuarto ¿Por qué dijiste que el bebé es tuyo? Porque es mejor así Porque si Nico sabe que es de Juan, pues lo va a ir a buscar y se va a mentir en problemas Voy a abrir Florencia, hola ¿Cómo están? Agustín te dijo que necesitamos que nos ayudes con Benjamín, ¿verdad? Sí, sí, sí Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien Sí, a eso vine, vine a ayudarlos con Benjamín y bueno, lo que pueda Oye, dime algo ¿Tu papá sabe que me marcaron? No, pero no creo que tenga ningún problema ¿O por qué lo dices tú? Yo sabía lo de tu mamá Yo la descubrí Y mira, si no dije nada fue porque no quería lastimar a Santiago Tu papá se ha portado muy bien conmigo, Lola ¿Tú no sabías lo que tenía mi mamá con Damián? Sí Sí, por eso dejé de cuidar a Benjamín No quería verlo sufrir, Lola ¿Cuándo tendré el niño conmigo? Entre uno o dos días, a más tardar No, quiero que sea hoy mismo Señora, eso no es posible porque ni siquiera nos da tiempo de notificarlo Si lo hace uno después de las seis de la tarde, es ilegal ¿Legal o no? Ese niño no dormirá esta noche en casa de esa familia Creo que le pago bastante para que cumpla mis órdenes ¿O no, Rueda? Permítame, le voy a hablar al juez Gracias por venir Tú no tienes nada que agradecer Siempre que me necesites voy a estar aquí, lo sabes Bueno, te llamé porque sé que ahora tú vas a estar al frente de la empresa, ¿cierto? Sí, voy a estar al frente de la empresa Pero de verdad yo no tengo nada que ver en... Pero tampoco quiero que te justifique, solo quiero saber Si el hecho de que yo no esté yendo a trabajar Implica que no voy a recibir lo que me corresponde Porque no entiendo qué es lo que quiere tu tía Que mis hijos no coman Mi tía, lo que quiere es que tus hijos vivan con ella Eso es lo que quiere Sobre mi cadáver Eso no va a suceder, Raquel Tus hijos nunca te van a dejar Pero yo te puedo ayudar, yo te puedo dar dinero No necesito tu dinero, Andrés Yo tengo mi dinero Ese dinero tú sabes que me corresponde Y yo te voy a ayudar a conseguirlo Solo déjame ayudarte ¿Pero cómo? A ver, el negocio de banquetes ¿No? Lo tienes totalmente abandonado Pero ahí está, vivo Yo tuve que mandar a muchísimos clientes Con otros proveedores Pero si tú regresas Lo puedes levantar y puedes llegar a tener ingresos En este momento no puedo ir a trabajar Entonces déjame hacerlo en mí Yo puedo retomarlo, puedo poner en orden a los empleados Raquel, déjame ayudarte, por favor Buenas noches, señora Buenas noches Quisiera hacerle unas preguntas sobre su ex marido ¿Qué? ¿Qué quieres saber? Esta propiedad pertenece a Vicente Claro que no, esta casa es mía Pero él le dio el dinero para adquirirla Ay, si fuera por Vicente, mi hijo y yo viviríamos en la calle ¿Por qué la pregunta, eh? Estamos tratando de rastrear dinero que quizá Vicente recibiera de manera ilegal Pues yo no sé nada ¿Segura? Mire, señora Cualquier información que pueda proporcionarme me va a ser muy útil Algo que haya escuchado de su marido Algo que haya escuchado en el pueblo Cualquier cosa Señora, yo creo que usted sabe más cosas de las que me dicen Y la verdad No me gustaría enterarme de que me está ocultando información Pues, Vicente recibía dinero de Damián Béquer ¿Está usted segura de eso? Sí ¿Y era nada más cuestión de Vicente o también estaba involucrado Santiago Alvarado? ¿O los dos sobornaban a Damián Béquer? Ay, no Santiago sería incapaz de eso Además, Santiago odia a Vicente Muchas gracias por su colaboración Ya tiene mi número Cualquier información, llámeme Buenas noches Buenas noches ¿Qué hacías con ese policía? ¿Qué le dijiste? 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 Gracias por ver el video.